Mi aportación en este vídeo va en el sentido de cómo las personas pueden aprender y reflexionar con las ilustraciones o imágenes, tanto a nivel individual como colectivamente. Habréis escuchado el dicho de que una imagen, una ilustración vale más que mil palabras. Para mí no es del todo cierto, pero un poco sí. Lo ideal es siempre aprovechar lo mejor de cada cosa que tenemos a nuestro alcance, las imágenes y los textos. Se debe aprovechar el poder de la imagen y el poder de las palabras. La imagen, sea obras, fotografía, escultura o pintura, se convierte en un medio de reflexión. Dice mucho más que la propia realidad. El objetivo es fomentar la lectura de la imagen con el propósito de fortalecer la reflexión crítica, tan necesaria en la toma de decisiones conscientes y consecuentes de la persona. Por eso es importante en la ilustración y la imagen, en el uso pedagógico de esta en las aulas de cualquier etapa educativa, también del grado del máster y, cómo no, en la propia vida personal. Se puede utilizar demostrando que desde sencillas y estratégicas intervenciones metodológicas, se pueden lograr grandes cambios significativos en la forma de cómo afrontar este mundo plagado de imágenes que interactúan inconscientemente con la mentalidad y el pensamiento. El proceso de decodificación de las imágenes, al igual que sucede con los textos escritos, no pueden ser leídas únicamente en un nivel literal, pues las imágenes son polisémicas, en ellas hay una gran carga de connotaciones que surgen del mundo interior de cada persona. Es decir, las imágenes se convierten en un vehículo del pensamiento y de cultura del ser humano, pues en ellas se transmite información sobre cómo las personas conciben el mundo. La imagen es un texto y que por tanto se lee y por tanto se piensa y se reflexiona. En esta lectura existen otros factores sociales y culturales que intervienen en el proceso de darle sentido a las imágenes. Tampoco se limita a concebir las imágenes como meras representaciones fieles de los objetos del mundo real. De esta forma damos cabida a una amplia gama de significados para las imágenes. Es por ello por lo que considero que es importante tener en cuenta los siguientes niveles en el momento de realizar la lectura de imágenes o ilustraciones. Lecturas literales, de codificación de la información. Lecturas inferenciales, que exige hacer hipótesis y desentrañar información. Lectura crítica, exige tomar posición. Es precisamente el pensamiento, ese proceso de razonamiento propio de la especie humana, la que dio cabida al desarrollo de la sociedad, ya que el complejo funcionamiento del cerebro permitió que el ser humano pensara que sus ideas cobrarán sentido para su existencia y que estas, las ideas, fueran sometidas a un conjunto de operaciones de la razón como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la extracción. Además sabemos que el pensamiento debe ser estimulado desde edades tempranas. Tiene el papel de garantizar la formación de personas críticas y reflexivas de su realidad. Personalmente, lo considero fundamental en la formación de maestros y maestras. Es importante porque se trata de someter las ideas que nos surgen a través de las imágenes a todo un proceso de abstracción que implica cuestionar, hacer hipótesis, debatir y concluir. El primer contacto con las fotografías, imágenes o ilustraciones se debe mostrar una postura crítica. Por lo tanto, esto se convertirá en un desafío personal, pues no será únicamente un proceso de descripción de los elementos visuales que componen cada fotografía o imagen, sino que será un proceso de examinar dichos elementos a la luz de una serie de destrezas comunicativas para concluir en ideas complejas. La investigación que realizo en este campo me arroja las siguientes conclusiones. La imagen, al ser por excelencia vehículo de comunicación, tiene su propia metodología de trabajo y permite, en su amplia gama de significados otorgados por la persona, trabajar de manera creativa en las clases, brindándole al alumnado distintas maneras de aprendizaje a partir de una sola imagen, redescubriendo así que cada estudiante aprende de distinta manera y desde sus propias construcciones mentales. Los saberes previos, los recuerdos, ideales, metas… Limitar la lectura únicamente a los textos escritos es limitar la visión del mundo que puedan adquirir las personas, los estudiantes, en su vida personal y académica. Es igual de válido hablar y trabajar la lectura de imágenes en el área de lengua castellana y también en otras áreas de tipo social, porque brinda todas las herramientas para llevar a cabo procesos cognitivos de interpretación, compresión y reflexión crítica. Está demostrado que el poder de la imagen dentro del aula es enorme en cuanto a que permite un trabajo tanto individual como colectivo, propiciando el desarrollo del pensamiento reflexivo y le da unas herramientas al estudiante o a la persona para que sea consciente de la realidad que vive y tome una postura crítica frente a los sucesos que demarcan su vida tanto escolar, familiar como personal. La reinterpretación de la cotidianidad del alumnado a partir de la lectura de imágenes, para mi caso, fotografías, permite un alcance en cuanto a visión del mundo que se refiere, ya que puedo ayudar al alumnado a manejar niveles complejos de interpretación del mundo visual, y que esto debe seguir ampliándose para que se conviertan en personas lectoras críticas de su realidad. La lectura de imágenes me permite la reflexión en el aula convirtiéndola en un pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje porque le da voz al pensamiento y le permite interactuar con otros puntos de vista que en muchos casos son completamente distintos a los propios. estudios. Esto es una gran riqueza en el aula porque de la diversidad nacen las construcciones de saberes. La imagen o la ilustración, al ser una construcción intencionada y una práctica social interpretativa, requiere todo un trabajo sistemático de deconstrucción y comprensión, tanto de forma individual como colectiva, para abordar y entender el lenguaje visual en los niveles de lectura literal, inferencial o crítica. Esta manera de hacer lectura reflexiva a partir de la imagen, de las fotografías, contribuye a que el estudiante se autorice a leer de manera más consciente y comprometida, convirtiéndose en esa facultad reflexiva que tenemos los humanos en una herramienta dinámica, flexible y adaptable a todo tipo de escenario comunicativo, en el que se interactúe con las personas y las cosas.